Esta persona logra firmarse con su cámara infrarroja y logra captar un subcubo en su parálisis de sueño. Y el sueño moro. Durante el sueño moro los ojos parpadean y el cerebro está activo. La actividad cerebral medida durante el sueño moro es parecida a la actividad cerebral durante las horas de vigilia. Los sueños generalmente ocurren durante el sueño moro. La parálisis de sueños se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño. Cuando despierta súbitamente del sueño moro, su cerebro está despierto, pero su cuerpo aún está en modo moro y no puede moverse, causándole una sensación de estar paralizado. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañado por alucinaciones y temor intenso. La parálisis de sueño no es algo que pueda poner en riesgo tu vida, pero puede causar ansiedad. En esta ocasión contamos con un video espectacular donde la misma persona se filma a dormir y en eso le da el parálisis de sueño. Esta persona ya tenía este tipo de síntomas hace mucho tiempo y decide firmarse y en eso encuentra algo aterrador. En esta parte vamos a observar en la parte del video donde un subcubo o incubo se sucede. Sube arriba de esta persona y la aplasta. Esta cámara infrarroja logra captar el precioso momento. Observen. La conclusión del video nos llega a notar que este tipo de seres o demonios de la noche sí existen y aquí una prueba de ello en video. Como siempre a ustedes le pedimos por favor que nos apoyen con su like, comparte esta información y nos siga en las redes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.